¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Pax, ¿cuál de te ha mejor conocido? ¿Cómo pasa? ¿Me ha gastado mucha vuelta? ¿Quieres un nuevo video? Claro que sí, y en esta ocasión devuelto aquí en Monster High, claro que sí, justo donde lo dejé, donde lo dejamos, que fue más que nada aquí en el club de la moda para ver quién dañó supuestamente el vestido de Esquelita. ¡Buah! ¡Oh! Y me bugué en el aire, claro que sí, pero bueno. Bueno, ¿qué puedo comentarles? De que pues la verdad no sé qué esperar de esto, pues como bien ya lo dije en el capítulo anterior, ya al final pues prácticamente toda esta raza pues apoyó a Esquelita, pero casi todas pues se disgustaron por el gusto del vestido de Gina, así que pues bueno. Primero que nada y primero que todo vamos a hablar con Esquelita, que dice ¡Eh! Primero estaba leyendo las noticias cuando Gina Faire me pidió que pasáramos el rato, terminamos en el vestíbulo platicando. ¿Es todo? Ahm, ok. Me reuní con Lorna en Corredor Sur y decidimos visitar el salón de estudio. Corredor Sur. ¿Cuál es ese? No dice nombrecitos ni nada. A ver, Gina, ¿qué dice? Esquelita y yo estuvimos en el vestíbulo todo el tiempo. Adelante, pregúntale. Ella te lo dirá. Eh, bueno. Si Esquelita dice que ya no fue, pues no fue. Estuve en el pasillo del segundo nivel con Toralay y Melody. Igual que todos los días. Es todo. A ver, abrí mi casillero para guardar mis libros. Luego por Spawn o como se llame. Y yo fuimos al pasillo del segundo nivel para reunirnos con Toralay. O sea, la única que no concuerda es esta güey. Ahm, pues digamos, es que tiene cara... Tiene cara de preocupación esta güey. Pues voy a decir que ella. Porque no concuerda con los demás. O sea, no tiene alguien que la respalde. Así que, bueno, fuiste tú. Muy bien. Yo lo hice. Así fue. Marisol. No. Fue un enorme y total accidente. ¿Qué pasó? Ok, pues vine al auditorio durante el almuerzo para trabajar en el diseño de mi propio vestido cuando de reojo vi que algo se movía. Me asusté y di un par de pasos hacia atrás y entonces se me atoraron los pies con una tela. Comencé a caer, así que intenté agarrarme de algo, ya sabes, para guardar el equilibrio y pues sucede que ese algo fue tu vestido. Lo siento, lo siento mucho, Esquelita. ¿Por qué no dijiste algo? ¿No estás molesta conmigo? No, si fue un accidente. Como dices, pero voy a tener que trabajar hasta la médula para arreglarlo. Te ayudaré, me siento terrible. Parece que alguien necesita un poco ser más cuidadosa con la mercancía. No tenemos mucho tiempo, así que queremos arreglar esto. Será mejor que empecemos. Ok, vientos. Y ya, eso era todo. Pues bueno, pensé que iba a ser un poco más complicado. Pero no, todavía es todo chido. Así que pues bueno, gente, vamos a continuar. De haber sabido, pues sí lo terminé en el capítulo anterior. Pero pues bueno, detalles. Para salir acá al lobby, pues será por aquí. Ya salimos directamente. Y pues nada, también comentarles que muchísimas gracias por todo el apoyo aquí a los videos, a las campañas y bla, 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 bla. Y pues bueno, vamos a continuar a ver qué sucede ya el próximo día con... Ah, espera acá. Perdón. Con Cleo, con Spectra y con todas las demás. Porque pues, guau. O sea, con lo que hizo Spectra de activar la alarma contra incendios. Luego Cleo que de repente se le va la onda y de repente empieza a maltratar a todos. Pero luego dicen, no, yo no hice nada, güero, güero. Pues es como que, ah, huevos. Así que pues bueno, vamos a continuar rápidamente. Y según yo, no tengo alguna otra... Alguna otra misión. Así que pues bueno, vamos bien. Es hora de ir a casa a Simón. Si acaso tocaría una última misión, creo yo, de la cocina y de la moda, obviamente. Que es el show que es este día que sigue. Así que pues bueno, vamos a la cama. Ah, no, pero sí. Ok, ya sabía yo. Se actualizó esto. Tenemos 100. Vamos a comprar este. Compramos este. Y nada más. Así que pues bueno, ahora sí vamos a dormir. A ver si nos actualiza algo más. Ok, objetivos completados. Armario ordenado. Tendió la cama. Dinero suelto. Y ya, eso fue todo. Bueno, quedan dos bichitos. Tres banderines y cinco casilleros. Listo, perdón. Estaba tomando agua. Ok, bueno. Entendemos la cama. Y vamos a caminos de ropa rápidamente. Y pues bueno gente, acabo de terminar de cambiarme. Y pues bueno, estoy un poco más extravagante. No sé por qué, pero ya tenía ganas de usar este vestido. Y justamente también se volvió a actualizar la tiendita de ropas. Y pues bueno, vamos a comprar todo lo demás. Listo. Y pues bueno, también se actualizó el feed de noticias. Así que vamos a ver qué es lo que sucedió. Por ejemplo, aquí Rebeca dice. Bienvenido a Monster High. Antenitas. Gracias por traerme a la no vida. Rebeca, Cloud, Heath, Kathy. Hola, Monster High. Fantástico. ¿De dónde eres? Hoy construido por los grandiosos estudiantes del club de robótica. Espectra. Oh, mi oráculo. A los lectores de mi blog les va a encantar esto. Ok. Dice, RP, bienvenido a Monster High. Ajá. Nuevo estudiante construido. De una forma de vida recién creada a otra. Bienvenido a Alto Voltaje. Gracias, Spectra Frankie. Por un siglo de amistad. El nuevo estudiante Monster High. Robot construido de estudiantes. Ajá. Envía tus propuestas locas a Kita para ayudarnos. Este último no entendí muy bien, pero bueno. Disculpa nuevamente a la molestia a Esquelita. Arreglar ese vestido fue un verdadero dolor de cuello. No te preocupes de eso, monstruosa. Has estado conmigo hasta el final. Ok, ya se disculparon públicamente y esas cosas. Y pues bueno, vamos a la escuela a ver qué procede. A ver qué de nuevo sucede. No sé, válgame. Así que pues bueno, gente. Ya estoy aquí de vuelta y agarré esas moneditas. Dice una disculpa por ese corte. Pues bueno, dice que vayamos al consejo. Supongo yo que vamos a ver el progreso. Y la, como se dice, la finalización del recuento. De todo lo recaudado en la venta de galletas. O algo así, quiero suponer yo. O bien, como decirlo. Puede estar la posibilidad de que Spectra se haya robado el dinero. Con eso de que pues aparte de que es fantasma. Pues activó la alarma contra incendios. Y pues ahí estuvo con Cleo para justamente conseguir dinero. Como bien lo comentó Spectra. De que los de Nihil. Ocupaban ese dinero para hacer una pirámide. Pues sí, es como sospechoso. Así que pues vámonos rápidamente. Ahorita veo las demás misiones. Igual el mensaje que acaba de llegarme. Que de hecho, bueno, de una vez. Vamos a leerlo peligro y si es eso. Ok, dice Gil. Mani aún no ha aprendido nada. ¿Crees que podamos platicar cuando tengas un segundo, Simón? Pues dice... Ah, habla con Gil y hablar con el consejo. No, pero bueno. Vamos a hablar con el consejo. Oh, es Gigi. What the fuck? Hoy me pidieron que concediera un deseo. Alguien quiere saber que se siente ser un normal. Es muy extraño. ¿Concediste el deseo? No puedo. Es uno de los pocos deseos que jamás funcionarán. Es uno de los pocos deseos que jamás funcionarán. Tal vez el hecho de que no lo puedo hacer. Es lo que hace preguntarme qué se sentirá ser normal. Pues tal vez yo pueda ayudar. Mi arena del coco es bastante poderosa. Podemos usarla para cambiar el tipo de monstruo. Wow, ¿en serio? Eso suena excelente. ¿Crees que tú puedas darme arena, Twyla? Pues claro, está en mi casillero. Iré por ella. ¿What? No está. Oh, no. Pensamos. Pensemos. ¿Quién pudo haberla tomado? Pues solo hay una persona que sabe el código de mi casillero. Jaulín. Ok, deberíamos mantenerla vigilada. Quita. Si encuentras a Jaulín, por favor, pregúntale por la arena. Oh, creo que ya me la estoy oliendo. Y si es lo que estoy pensando. ¿Cómo será? ¿Cómo? Porque estoy imaginándome de que, pues, como bien lo dijo el mensaje de Gil. Este, pues, este, Manny no aprendió nada. Entonces, Jaulín fue así de, perdón, este, no, sí, Jaulín le dijo a Manny. Oye, güey, párale a tu pedo, no de los chistes. Y, pues, supongo yo que lo va a convertir en normal. O no sé, quién sabe. Pero, bueno, vamos a la cinemática con Toralai. Buenos días a todas. Este consejo entra en sesión ahora. Sin duda, todas deben estar interesadas en saber cómo nos fue la recaudación de fondos de ayer. Para darles información de todos los detalles financieros, les cedo la palabra a Abby, nuestra tesorera. Hola a todos. Me alegra decirles que la venta de repostería ha sido un tremendo éxito. No solo recaudamos suficientes fondos para una gigantesca televisión de pantalla plana para la cafetería, sino que además mejoraremos los asientos con cujines de seda de araña de la más alta calidad. Además, incluso hubo suficientes fondos extra para reparar las máquinas expendedoras y reabastecerlas con Bubufruits. Todo su esfuerzo rindió frutos. Deben sentirse muy orgullosos de sí mismos. Buen trabajo todas. Es grandioso ver que todas están colaborando en equipo. Ahora solo queda un asunto urgente más antes de que terminemos por hoy. Amiga, ¿tú podrías llevarle los fondos a la directora Buena Sangre para que puedan empezar todas las mejoras y reparaciones? No, yo debo hacerlo. Yo soy la elegida. La esfinge me dijo que protegiera el tesoro de los reyes. Es mi destino. La chica nueva no es de fiar. Dame el dinero. Yo lo tomaré. Yo lo voy a cuidar. Oye, Spectra. Ya es suficiente. No te le vas a acercar siquiera a ese dinero. Así que basta. Estás empezando a asustarnos. Sí, amiga. Toma un descanso y recuéstate. Creo que la presión te está afectando. Ay, chicas. ¿Por qué todas se me quedan viendo así? No hice algo extraño. ¿O sí? Oh, eso sería vergonzoso. No es nada, Spectra. Creo que todas estamos cansadas. Fue un día muy importante ayer. Creo que nos ganamos un descanso anticipado. Se levanta la sesión. Hijo de su madre. Habla con Abby. Actualización de Café Monster. Ok, bastante bien. Actualice el Café Monster. Ok, gracias. Vaya, vaya. La Spectra todavía sigue queriendo dinero. Pero bueno, vamos a hablar con Abby y a ver qué procede. Espero que todas esas locuras de Spectra no te hayan asustado. La chica ha estado actuando como si le faltara un tornillo últimamente. Desde que se empezó a juntar con Cleo, esa cuestión de la realeza parece habersele subido a la cabeza. Mira, tú eres una de las personas de Monster High a las que sé que puedo confiarlas el dinero. ¿Me podrías hacer el favor de entregarle esos fondos a la directora Buena Sangre? Tengo una cita con el estilista, así que no podré hacerlo hoy. Pero si tú se lo llevas por mí, podrán contactar a los contratistas y las mejoras se harán de la noche a la mañana. Ok. Pues bueno, mames, nomás es ir aquí al otro pasillo y ya. Hinchavi huevona. Así no lo hacen en... ¿Cómo se llama? En el... Con los gigantes. Buena madre, pero bueno, llévales el dinero a Buena Sangre. Muy bien, muy bien. Ok, más o menos quise agarrar el dinero, pero no se pudo. Pero bueno. Todavía queda el pendiente de hablar con Claudine. Pero igual siento que va a estar con Gil. Entonces, pues bueno, vamos a completar esta misión rápidamente. O igual vamos a asomarnos a ver si no vemos a Claudine por ahí. Creo que no. Pero bueno. Este... Bueno, al menos el dinero siguió ahí. El Abby sí lo guardó bien. Entonces, bastante bien. Espero que no hayan infectado a la directora, si acaso. Porque sería una tremenda... Puf. Estaríamos jodidos. Ok, no. Sí, está bien. Pasa, monstruita. Te estaba esperando. Abby me dijo que te pasarías para dejar el dinero de la colecta del consejo. Entonces, ¿qué te ha parecido tu primera semana en Monster High? Eh, ¿por qué tiene otra voz? ¿Por qué de repente me hablan español? España, jolines macho, jolines tío. Eh, pues es grandioso, pero pues un poco extraño. Vamos a decirle que un poco extraño. Me decepciona mucho escuchar eso, querida. Me pone triste pensar que a una alumna tan talentosa le parezcan extrañas las cosas aquí en Monster High. Estoy segura de que podemos hacer algo para resolverlo. Tal vez deberías ir a hablar con Cleo en privado. Así no tendrás que sentirte avergonzada. He escuchado que ella tiene excelentes remedios para eso de la crisis, de lo extraño. Digo, es la líder de las animadoras después de todo. ¡Ah, sí! El dinero para las mejoras de la cafetería. A los alumnos les encantará esa gran televisión de pantalla plana. Muchísimas gracias. Voy a llamar para ordenar ese sarcófago. Quiero decir, televisión. De inmediato. Todo debe estar arreglado para mañana. Ya valió chiles. Como que sarcófago, güey. He dedicado mi vida a entrar al oficio de la enseñanza. Y a eso, y a mí, mi querida pesadilla. ¿Dónde está pesadilla? Ya valió chiles. Chihuahuas. Bueno. Sí hizo lo que se pudo. Bueno, encuentra Jaulín. Ah, mira. Ya no tengo que hablar con Gil, pero pues encuentra Jaulín. Bueno. Vamos a buscar a Jaulín a ver qué procede. Aunque no sé si ya se enchuecó eso de hablar con Gil. Pero, pues bueno. Vamos a proceder. Oh, aquí están. Oh, pero bueno. Aquí hay un casillero. Vamos rápidamente a abrirlo. A ver qué procede. Ah, cero, nueve. Chingao. Cero. Ok. Está bien. Disculpa. Y salió un mandarin. Excelente. Bueno. Ahora sí. Vamos a hablar con Claudina. A ver qué procede. Buggy. ¿Qué? Ah, es arena curiosa de Twyla guarda en su casero. Sí, aquí está. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la agarró? Pregunto yo. Bueno. Procedemos. Ahora regresamos con Twyla. Y, pues bueno, chavos. Estoy de vuelta aquí. Una disculpa. Me metí por la puerta. Aquella que está al fondo. Y se trabó la consola. Se trabó el juego. Así, pues bueno. Vamos ahora sí a regresar con Twyla. Por justo donde. ¿Dónde? Justo por donde venimos. Así, pues bueno. Ya. Ahora sí que conseguimos los polvos. De aquí de Claudine. Y, pues vamos a entregárselos a Twyla. Y supongo yo que hablar con Gil. Para hablar con Manny. De sus problemas de bullying y todo eso. Ay, me disculpen. Pero bueno. También algo curioso es de que esta habitación siempre ha estado cerrada. Desde que tengo memoria. Desde que empecé el juego. Está cerrada esa sala de arte. Quién sabe por qué. Pero bueno. Dice. Oh, encontraste mi arena. Gracias. Oye, Gigi. ¿Aún quieres ser una normal? Bueno. Me puedo volver a transformar, ¿verdad? Eh. Ah, claro. Puedes transformarte en cualquier tipo de monstruo cuando quieras. Bien. Hay que probarlo. Lol. Listo. Eres una normal. ¿Cómo te sientes? ¿Me siento normal? Bueno. Supongo que eso responde a esa pregunta. Ok. Ja, ja. Transformame de vuelta. Muy bien. ¿Qué hay de ti, Gita? ¿Quieres ser un tipo de monstruo diferente? Sí. Espectacular. Vamos a cambiar tu tipo de monstruo. Ok. Ah. Ah. Vale. Vamos a hacer una momia. Termines de presionar a tu monstruosa, Simone. Regresa con Twyla. Eh. Pues. Eh, güey. Quiero ser un esqueleto de algo nuevo. Chingados. Ya valió que eso. Ahora soy una momia. Pero bueno. Vamos a clases. Así que pues nada. Bueno. Espero volverme a cambiar, eh. Porque si no. Pues ya valió. Porque me gustaba mucho así como estaba así. Tipo esqueleto. Así que pues. Me meto ahí la que. Que puedo cambiarme. Por favor. Pero bueno. Almuerzo. ¿Qué objetivos hay? Al club de cocina. A la horroanimación. Bueno. Vamos a la horroanimación. Muy bien gente. Estamos de vuelta. Ahora soy una. Humana. Relativamente. Momia. Así que pues. Bueno. Ok. Aquí están todas las chicas. Incluso está Golia. Bueno. Vamos a ver qué procede. Ah. La novata. Al fin decidió honrarnos con su presencia. Te crees demasiado buena para ensayar. ¿Cierto? Pero inviertes tu tiempo en otras actividades escolares como el consejo. No creas que no sé que pasas más tiempo allá que aquí. Vuelve a llegar tarde al ensayo de animación. Y te echaré del equipo. Ha estado así todo el día. No se puede escapar de ella. No hablen. Si pueden animar y hablar al mismo tiempo, nos están esforzando lo suficiente. A ver chicas. Más intensidad. No debemos ser descuidadas. Y tú. Mala postura. Levanta más los brazos. Más alto. Eso es. Siente el ardor. Sí. 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 Eso es. Perfección pura. Un momento. ¿Dónde está mi amuleto? Ay. Se me cayó. Ten, Cleo. Se te cayó tu amuleto. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡No! ¡Eso es mío! ¡Aléjate de mí! Solo la realeza egipcia puede tocar el amuleto. ¿Cómo te atreves a poner tus sucias manos de zombie en mi regalo de cumpleaños? Pero, pero solo estaba intentando... No sé ni por qué me molesto. Considerando todos los bocadillos de cerebro que comes, lo lógico sería que fueras un poco más inteligente. Pero supongo que no. ¿Qué? ¿Alguien tiene algo que decir? Eso es demasiado. Incluso para ti, Cleo. Y tan centrada en tu tonto amuleto. Eso es duro. La pobre chica no supo que la golpeó. Golia es tu amiga. Bueno, todas lo somos. Y te has portado muy cruel últimamente. ¿Esta competencia de animación realmente es tan importante? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todas me miran así? ¿A dónde se fue Golia? ¡La alteraste y se fue llorando! Pero, yo no recuerdo eso. Créenos, Cleo. Lo hiciste. Todas te vimos enloquecer. ¡Ay, no! ¿Qué es lo que he hecho? ¿Debo encontrarla? ¿Debo encontrarla? No. Es mejor que lo tomes con calma, Cleo. Oye, Novata. ¿Puedes seguir después de ella? Eh, después, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Eh, ¿puedes seguir después de ella? Ok, claro, pero apenas la conozco. ¿De qué se refieren? Ah, supongo que... Ah, de seguir a Golia, pues, Simón. Sí, ve con Golia. Ah, ok, Simón. Vamos con Golia. Y ahorita procedemos. Golia, ¿tás bien? ¿Estás sola? Aquí está todo solo, pelón. ¿Qué haces aquí sola? No sé qué hice mal. Cleo ha estado muy extraña últimamente. Y ella no es la única. Algo extraño está sucediendo en la escuela. ¿Tienes alguna idea de lo que podría estar causando ese extraño comportamiento? El amuleto de Cleo. ¿Sabes qué? Creo que podrías tener razón. Todas estas cosas extrañas empezaron alrededor de... Alrededor del momento en el que Cleo recibió ese amuleto en su cumpleaños. Entonces, ¿qué hacemos? Soy una buena investigando, así que podría revisar los libros a ver si puedo encontrar algo acerca del amuleto. Si tú vigilas a Cleo y la pones... Y pones al tanto a las otras animadoras, yo iré a la biblioteca a ver si la investigación arroja alguna pista. ¿Qué tal si nos reunimos de nuevo cuando las cosas se hayan calmado un poco? Cuando lo hagamos, te avisaré si encontré algo. Va, jalo. Gracias por venir por mí. Eres una verdadera amiga. Cuídate. Nos veremos pronto. Ahí hay la moche. Ok, pues vamos a clases. De hecho, me quedan aquí cerca. No, pues me queda del otro... De la otra puerta. Me queda para allá. Así que bueno, continuamos. Bueno, pues se cancela, gente. ¿Por qué? A donde yo realmente quería ir. Que pedo, goble, hasta aquí afuera. Este, era... Vine al club de cocina. Nada más que pues estaba apuntando a las clases. Entonces, pues no, no, no. De una vez vamos a la de cocina, ya que pues es la hora en la que todo jala, todo funciona. Así que pues bueno, ok. Aquí hay una misión de Dios. Así que vamos a ver qué procede. Hola, quita. Wow, me alegra que estés aquí. Necesito que me hagas un favor. Fíjate en dónde pones esa espátula. Ah, es una catástrofe el club de cocina. Elizabeth, no es el momento. Sigue con la guarnición. Sí, ahí están las cosas. Creo que mordimos más de lo que podíamos masticar con este asunto. La verdad, estamos en problemas. Qué mal. Oh, no. Es lo mismo, no. Oh, no. Qué mal. Pues, oh, no. Lo sé, mira, no hay otra forma en la que podemos salir de esto. Y eso con tu ayuda. Solo hay una forma en la que podemos salir de esto. Y es con tu ayuda. Ok, ok. Necesito que busques a Gil. Ella, a Gigi. Ella prometió concederme un deseo hace tiempo. Es hora de cobrarlo. Ahora vea, rápido, pídele a Gigi que nos ayude a salir de esto. Ok. Supongo yo que le va a decir, eh, güey, pues cocínate todos los platillos. Porque, pues no, pues no, ¿verdad? Pero aquí el detalle es de que Gigi se hizo normal, se hizo mágica. Entonces, hmm. Espérense. ¿Dónde está Gigi? Ah, Gigi está del otro lado. Ok. Ok, aquí está Gigi. ¿Qué cosa? ¿Dius está en problemas? Pues claro que lo ayudaré. Le debo un deseo. Después de todo, déjamelo a mí. Voy a idear una solución rápida. Ok, pídele ayuda a Gigi. Y regresa al club de cocina. Muy bien. Y como decía, este, pues, eh, sí volvió a la normalidad. Pero a mí la Toila no me, la, no la, sí, la Toila no me regresó a mi, a mi estado huesudo. Pero bueno, igual se ve bien así, de forma momia, pero se ve raro. No tenía idea de que Dius podía moverse así. Parecía un gorgomonstruo poseído. Se ve bien cagado. Hecho. Wow, Dius. Eso fue bastante impresionante. Ah, no es para tanto. Pero por qué se movió así, pregunto. Susurra, gracias. No lo podía haber logrado sin ti. Objetivo completado. Regresa al club de cocina. Ok, vea clases. Ahora sí, procedemos a las clases. Y pues bueno, gente, llegamos a clases. Bastante rápido eso de la cocina. Pensé que me iba a tardar más o bien algún minifuego o cosa de esas de cocinar. Hubiera estado bien. O mínimo ahí decorando pasteles o algo así. No sé, llevando la comida de un lado a otro. Pero bueno. Salimos de aquí después de clases. Vamos a ver qué misiones hay. Que es más que nada ver el club de la moda y ver a casa. Ah, según esto, como se cortó, pues ya sé que lleva ya lo suficiente para un capítulo. Así que pues bueno. Dice Dios, ayuda por favor. Demasiada comida. No hay suficientes garras para cocinar. Ok, listo. Y dice. Este grupo no puede ponerse de acuerdo en nada. Puedes reunirte con nosotros en el club de la moda. Ok. Y pues bueno, vamos a ver acá los chismecitos ya para terminar el capítulo. Es más que nada es lomo. Dice. Últimas noticias. El café monstruo de Monster High ha sido renovado con televisión 4K incluida. Ah, chinga. A poco ya. Fui, estaba igual. Fuego espantoso. No puedo esperar para el almuerzo de hoy. Hola, Twyla. Estoy pensando que necesitamos encontrar un nuevo lugar espectacular para sentarnos en el almuerzo. Solo si ponen Ever After High en la nueva televisión. Las sillas nuevas del café monstruo fueron sugerencia mía. Es grandioso saber que alguien escucha. Pero cómo les decimos que se fue todo en un sarcófago. El café monstruo se ha renovado. ¿Por qué no se ve nada de eso? Porque no prestas atención al periódico. ¿Será por eso, es lomo? Dice. De nada por las actualizaciones y de nada por la historia, es lomo. No recuerdo haberte dado las gracias, Torrelay. Oye, sé que no sé quién hizo qué, pero parece bastante fresco, espantoso, como se diga. Ok, también falta, perdonen ustedes. Dice Claudín. Cleo ha ido demasiado lejos esta vez. Intimidar a sus compañeras no está bien. Espanto cuidadosa Claudín. Lo que hizo Cleo está absolutamente mal. ¿Puedo llamarlo intimidación? Estoy de acuerdo contigo, Frankie. Cleo no debe tratar a Gowlia de esa manera, pero no fue intimidación. Creo que, a ver, espero haberlo leído correctamente. Cleo, una intimidadora. Sí, intimidadora. El incidente deja a Gowlia en lágrimas. ¡Bum, bum, bum! Lágrimas de un zombie. Lágrimas de un zombie. Nuestros pensamientos están contigo. Gowlia, sé fuerte. Lágrimas de un zombie, no te preocupes. Gowlia, arreglaremos esto. Sabemos que no hiciste nada malo, Gowlia. No dijes que esto te moleste, Gowlia. Esperamos verte pronto. Quizá es el momento para quitarle a Cleo. El poder de la escuadra de las horroanimadoras. ¡Ojo! Definitivamente es el momento que ese Cleo se vaya. No deberías estar aguantando todo esto. Incivili dice... Hoy el club de cocina estuvo muy interesante. Alguien más sabía que Dius podía teletransportarse. ¿Teletransportarse? ¿Podríamos usar eso en la cancha de baloncesto? ¿Nos ocultas algo, Dius? Solo canalicé la velocidad de un atleta olímpico. No sé, necesito teletransportarse. ¡Ja, ja! Dius, eres más divertido. Y pues bueno, gente. Ya estoy aquí de vuelta. Claro que sí. Pues prácticamente casi casi me voy a hacer todo el día en un solo video. No sé si eso esté bien o no. Pero igual tampoco hay mucho que hacer. Pues bueno. Tum, 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 tum. Creo que sí me voy a quedar así como momia. Pero bueno, vamos a hablar a ver qué procede. Créeme, es la música indicada para eso. Yo apoyo a Gina Fire con esto. Slomix es una buena canción, pero para una pasarela. No soy la mayor fan. ¿Qué tal si te dijera que Scorchio Fearmani usará el Slomix para su próximo show? ¿Qué? ¿Scorchio? Bueno, sí, la diseñadora de moda más candente del mundo quiere usar la canción. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Exacto, no tiene complicaciones. Todavía me afecta negativamente, pero tienes razón. Deberíamos usar Slomix. Y Scorchio le pagó mucho dinero. Por suerte, para nosotras podemos usarla de gratis. No deberíamos preguntarle primero. Su música podría estar totalmente de moda ahora. Pero Hall es un tipo muy cool. Estoy segura de que aprobará que usemos su canción. Tal vez, pero deberíamos averiguarlo. ¿Crees que puedas manejar otra emergencia del club de la moda? Quita, pregúntale a Hall si podemos hacer Slomix para la pasarela. Yo me encargo. Rápido, monstruosa, no tenemos mucho tiempo. Bueno, pues vamos rapidísimamente. Igual ustedes lo ven en un corte, así pues bueno. Continuamos. Y pues bueno, ya llegamos. Claro que sí, después de ese atajo. ¡Hola! Quita. ¿Qué te trae a mi fiesta? Club de moda. ¿Quieren utilizar Slomix en la pasarela? Es la segunda vez que escucho eso esta semana. Pueden usar la canción, pero no va a ser gratis. Necesitaría asientos de primera fila en el desfile de moda. Solo dije lo mismo a Scorchio. Y adivina en dónde voy a estar este viernes por la noche. Ajales, ajales, ajales. Habla con... Ah, ya había casa. Directamente. Primera fila en la pista de... Bueno, ahorita la leo. Igual se va a actualizar y ya no tengo misiones. No, ya no tengo misiones. Perfecto. Así que, pues bueno, gente. Yo paso a despedir ya el capítulo. Ahora sí que me voy a despedir casi casi en la casa. Así que, pues bueno, continuamos. ¡Listo! Ahora sí, ya que llegamos a casa y en lo que se actualiza el chisme. Pues voy terminando el capítulo, gente. Muchísimas gracias. Ahora sí que no esperé acabar todo un día Monster High en un solo capítulo. Pero igual, pues ya no hay mucho que hacer. De hecho, pues ya acabamos el club del cómic, de los ambientalistas y pues en este caso ya casi el de moda y el de cocina. También decir de que supuestamente ya mañana, o sea el día que sigue, va a tocar prácticamente a ver qué sucede con el dinero de la cosa o esto. Porque, pues bien dijeron que iba a ser todo rápido de un día para otro. Pero, pues como bien lo leyeron y escucharon, pues la directora Buena Sangre dijo sarcófrago. Sargreso. Entonces, pues ya me dio mala espina, así que pues ya valió queso. Y pues igual yo ya tanteo que ya estamos en la recta final de la campaña. Así que, pues bueno, vamos a leer rapidito el chismecito. Que decía, primera fila en la pista de este fin de semana. Mi amigo Scorcio Ferrari me invitó. Bájale a tu gruñido Hall, sabes que yo soy quien debe estar allí. Si eres un buen amigo de Scorcio, tal vez el de un boleto extra por diversión. Primera fila en un efecto de Scorcio. Pues aterrizate esa electricidad eléctrica experiencia. A su manera de agradecerme por permitir que use Slomix en el show. Eso es de alto voltaje. Quisiera poder escribir música como esa. Ay, 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 la Frankie, la Frankie. Pero bueno gente, y en el siguiente capítulo continuamos. A ver qué procede con todo lo demás pendiente. Y me voy a cambiar de ropa y pues voy a ver si me puedo cambiar otra vez a esqueleto. Porque pues tampoco quiero ser una momia de haber sabido que me voy a cambiar a medio juego. Pues me elijo momia y luego ya me pongo esqueleto. No sé, pero bueno, mínimo ya tenemos carne. Ya tenemos algo para lucir más, ¿no? Con las décimas. Pero bueno gente, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!